muy buenas tardes amigos qué tal cómo están hoy vamos a hablar un poquito de las ventajas de vivir en casas de tronco o madera una de los beneficios es que regula la humedad ambiental de una manera natural por lo que en el interior veremos como un beneficio para la salud esta situación lógicamente debe estar ligeramente elevada del suelo a veces la humedad del suelo se confunde con que es humedad de la casa de madera no tiene nada que ver eso tiene que ver con la manera en que esté hecho la base de hormigón si está suficiente al lado del piso y todos esos detalles pero la madera en sí es muy reguladora de la humedad así que eso es beneficioso y positivo el confort la seguridad como un elemento natural transmite esa sensación de bienestar y tranquilidad las características de la madera es que aísla acústicamente quiere decir menos onda y menos ruido lo que nos permite descansar mejor bueno esto en general si es una casa de tronco porque es el tronco el que aísla más en sí la casa por ejemplo de tablas de madera no es tanto lo que aísla del sonido pero la el tronco el tronco redondo si aislaría más es cálida la vista es conductora de calor por lo que tiende a mantener la temperatura interior bastante cálidas si hay calor en el exterior evita que entre y si hay en el interior no la deja salir alguien tiene miedo a quemarse al coger una madera que está al sol no verdad si se trata de una piedra un hierro al sol si los materiales influyen en tu confort igual que lo hacen los colores usarás menos calefacción por lo tanto te hace ahorrar es un material natural bastante aislante que como hemos explicado transmite poco el calor más bien lo conserva de un lado o del otro acompañado de buenas ventanas de madera sin apenas puentes térmicos un buen aislamiento de tejado y suelo hace que la temperatura sea constante ya que no se pierde tan rápidamente como en otros sistemas clásicos es obvio que cuando más aislante y grosores tenga la casa notaremos más estos beneficios por eso decía hay diferencias entre la casa que es de troncos redondos y la que es de tablas pero entre medio de la tabla fina y el tronco redondo también hay otros grosores siempre va a depender un poco de eso todo esto que estamos hablando son sostenibles y ecológicas ya que estaremos contribuyendo a sostener el medio ambiente ya que la transformación de la madera desde el árbol hasta crear los troncos u otros elementos de la misma precisa de poca energía menos energía en el proceso de construir implica menos emisión de co2 a nuestro planeta las construcciones de casa de madera implica talar albe árboles podríamos pensar que es algo que va en contra del medio ambiente pero que hay de cierto en esta afirmación una tala controlada y replantación significa regenerar el bosque y por tanto cuidarlo los árboles mueren y nacen de forma natural por lo que no existe el más mínimo conveniente en cortarlos y replantar nuevos siempre que sea controlado es muy diferente la deforestación salvaje que por ejemplo se hace en el amazonas donde se cortan árboles por ganar dinero inmediato sin pensar en el futuro en general en otros países se controla cuando se cortan árboles para construcción u otros beneficios muebles o lo que sea del humano se replantan yo siempre aconsejo incluso a todos nosotros más allá de la construcción o no cada vez que un arbolito a veces se caen solos por los vientos y los tornados en una zona y eso también se aprovecha cada vez que tú veas un árbol que se cae si vives en zona de árboles o está cerca cada vez que se caiga un árbol o cada vez que por alguna razón se corte un árbol un árbol planta 3 y así nunca estaremos siendo en contra de la naturaleza y del equilibrio para que siempre haya para todos y el planeta mantenga sus beneficios que son bien sabidos gracias a los árboles no es un problema la tala para construcción sino como dije antes la tala desmedida para ganar de un modo salvaje y sin reponer las casas de madera también son personalizables las podemos diseñar y construir a nuestro gusto no es necesario que tengamos que elegir modelos estándar y una vez que tengamos el diseño del fabricante de un fabricante con experiencia un fabricante con experiencia podrá fabricarla siguiendo nuestras instrucciones sin tener que ser más costosa que una casa estándar como muchos de los elementos que conforman la casa de madera son troncos y vigas se cortan mediante maquinaria automatizada las medidas de nuestra futura casa con las medidas proyectadas se evita así el error humano en la interpretación y ejecución de los planos más económicas y a pesar de que la madera como material es más caro que otros materiales tradicionales que pueden ser el ladrillo por ejemplo es cierto final que finalmente resultan más económicas que las tradicionales y otros sistemas porque son más baratas porque parte de la construcción de esta vivienda se realiza con el corte de los troncos en una fábrica mediante máquina especializada que posteriormente se ensamblan en la obra haciendo que el tiempo de construcción sea mucho menor al de una casa tradicional donde todo se realiza en la obra una casa de madera se puede construir en un mes mientras que la misma casa en ladrillo necesita por lo menos seis meses menos mano de obra implica menos costes de construcción así que al final aunque el material sea un poquito más caro y eso depende del país no en todos lados es más cara la construcción resulta más barata por el ahorro de sueldos repercutiendo en ahorro para la persona que la va a construir son antisísmicas en caso de terremotos de terremotos por su característica ya tiene gran flexibilidad que le permite en caso de movimiento telúrico absorber y disipar la energía que se genera en tal movimiento en otras palabras una casa de madera se desplaza y se mueve y vuelve a su sitio tras el terremoto es de gran durabilidad solemos pensar que este tipo de viviendas duran poco esto es debido al desconocimiento de las casas de que alguna vez hemos visto construcciones en maderas de deterioradas entre otras razones cuando vemos una casa de madera deteriorada enseguida asociamos con poca durabilidad muchas veces son casetas de jardín que nada tiene que ver con una casa pero sin embargo cuando vemos casas de ladrillo medio derruida no asociamos el ladrillo con poca durabilidad verdad lo cierto es que cualquier vivienda necesita de cierto mantenimiento las casas de madera no son la excepción requieren de tratar la madera y sobre todo exterior la parte exterior con barnices de poro abierto aproximadamente cada cinco años sobre todo en las fachadas que reciben más castigo del clima aunque esto puede parecer un costo ya que al pensar que la madera nunca hay que pintarla al contrario las paredes de obra que debemos pintar cada ciento tiempo con lo cual una casa de madera tengamos que barnizar la cada tanto nos ahorraremos pintar por dentro el gran ahorro en energía para mantener una temperatura agradable también compensa el gasto una de las cosas que hará que nuestra vivienda dure mucho será según como sea su tejado la base de hormigón que está elevada con el protegido del tronco si está en el suelo si la madera tiene humedad por debajo si está tratada con silófagos para que es productos para insectos de madera si tiene tratamiento fungicida para los hongos y muchos detalles constructivos que la mayoría de las personas desconocen por tanto no tienen en cuenta sin embargo son de suma importancia les cuento que hoy en día hay muchos productos que se consiguen en comercios habituales que traen todas estas cosas y con dar una mano cada tanto a la madera para protegerla como decíamos es suficiente además es un trabajo que lo puedes hacer tú mismo si quieres pensamos también que pueden ser peligrosas a la hora de el fuego de los incendios verdad si en la madera es algo que prende más fácil que otros materiales pero hay tratamientos por ejemplo de todos estos productos que decíamos también hay ignífugos que pueden ayudar aunque la madera ignífuga no existe no pero si estén en unos productos adecuados podemos protegerla no de eso pero en sí cualquier construcción que la agarre el fuego la va a ser destruida o sea que no existe en sin ninguna construcción que resista totalmente al fuego cuando el fuego alcanza una temperatura x el acero incluso se derrite y pierde su propiedad y se desploma de golpe la mayoría de las construcciones llevan acero las que son de obra y por eso también de todas maneras se verán deterioradas la mayoría de los incendios se origina cuando arde un bosque alrededor una casa cercano por descuidos en el interior por tanto toda viviencia es susceptible a sufrir incendio no olvidemos que dentro de una casa hay muchos elementos que arden como cortinas sofá etcétera que esto hace que un fuego se propague ante un incendio tratar de salir lo más rápido posible verdad de cualquier casa y de cualquier material aunque nos parece que sería mucho peor la madera no hay mucha diferencia con lo que ocurriría con otros materiales pero hay algunas cosas incluso a favor incluso teniendo que ver con el fuego hay cosas a favor de la madera como por ejemplo que no emiten gases tóxicos en los incendios y permiten salir sin perder el sentido porque al ser la madera mala conductora del calor si el fuego está localizado en una para exterior la temperatura interior no subirá rápidamente lo que nos permite mayor tiempo para escapar por cualquier ventana puerta de la fachada asimismo podemos cerrar la puerta del habitáculo donde se haya originado el incendio por lo mismo la estructura resistirá perfectamente si está bien dimensionada es más si conseguimos sofocar el incendio a tiempo la estructura resultante tendrá las mismas características a la sección que haya quedado en otras partes si teníamos una viga de 20 centímetros de alto y 10 de ancho tras el incendio se ha carbonizado parte y ahora es de 15 por 7 esa viga tendrá la misma resistencia y características que una viga nueva de 15 por 7 esto es impensable con las vigas de hormigón rellenas de acero que simplemente se desploman de golpe bueno amigos espero que con esto tengan bastantes datos si tienen ganas de construirse alguna cabaña es algo muy lindo y saludable ya más o menos cuentan con alguna idea espero que les haya gustado el videíto les dejo mis saludos no olviden poner un dedito para arriba y muchas gracias por acompañarme por aquí si quieren suscribirse compartir toda interacción con el canal y el vídeo ayuda para que se puedan propagar un poquito más por youtube y y así llegar a más personas bendiciones para todos y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!